¡Esto es el mundo del mundo! Hola mis cuerditos, soy Mariel Sosa por si no me conoces. ¿Quién fue Tuk Beran, el líder de culto que estranguló a más de 900 personas? A menudo conocemos nuevos datos de asesinatos hórridos y de asesinos en serie que han pasado a la historia por su enorme capacidad de matar. En esta ocasión la historia de Tuk Beran es una de las más curiosas de la India y es que este líder de culto llegó a asesinar a más de 930 personas por estrangulamiento, para muchos el mayor asesino de serie en la historia. Este hombre fue el último líder de la secta Tuk, considerada la primera mafia que operó en la India, una de las primeras en llevar a cabo asesinatos despiadados, por esto el propio libro Guinness de los récords le atribuye el dudoso honor de ser la secta que más asesinatos llevó al cabo en la historia, con unos 2 millones de muertes. ¿Pero quién era Tuk? Conocidos como los estranguladores, los Tuk eran una secta que se componía de varias fraternidades, de compañías secretas que fueron consideradas como una de las mayores mafias del mundo y las primeras que operaron en la India. Se sabe que estos Tuk ya aparecían en la Edad Media y tuvieron presente hasta aproximadamente el año de 1830. No existe demasiada información sobre el funcionamiento de estos Tuk, pero se sabe que estaban formados por miembros hinduistas y musulmanes. Estos, mediante su culto a la diosa Kali, diosa tántrica del hinduismo y de la destrucción, consideraban el asesinato como una manera de financiarse, en la cual la ética no tenía ningún valor, ya que los miembros de la secta consideraban que hacían un trabajo honrado y honorable. Además, ofrecían estos sacrificios a su diosa como una manera de veneración. Se cuenta que los Tuk, que se organizaban en guardillas de 10 hasta 200 hombres, y recorrían la India asesinando a sus víctimas de la, que simplemente buscaban dinero y fortuna. El símbolo distintivo de estos Tuk era el estrangulamiento a través del pañuelo amarillo o ramal, que llegó a ser muy característico como señal de identidad de los Tuk. Fue tanta su fama que el término Tuk se originó para hacer mención a los asesinos y ladrones que asesinaban por dinero. Para muchos historiadores, estos Tuk fueron el preludio de las nuevas mafias contemporáneas muy violentas y sin ningún tipo de ética y valor por la vida humana. Tuk Beran, el gran líder. Vamos a hablar de él. En toda secta siempre hay un líder, un Tuk, que se movían solos. Tuvieron muchos líderes desconocidos en su mayoría durante todos los años que estuvieron funcionando, pero ninguno se le recordará más que Tuk Beran, el más sanguinario de todos. Según James Payton, oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en su función trabajando para el departamento contra los ladrones y asesinatos, informó en un pequeño manuscrito que realizó hablando sobre Tuk Gui, alrededor de 1830, que eran personas con una enorme capacidad para matar y hacían una mención a Tuk Beran. En esta mención, Payton mencionaba que Beran había sido un líder implacable para los Tuk y que había confesado haber estado presente en 931 asesinatos. Como líder, supuestamente, fueron ordenados por él todo y cada uno de estos crímenes, aunque confesó que no todos él había participado como autor. En este manuscrito se habla de que Tuk Beran, que estuvo como líder de 1790 a 1840, había participado de alguna manera en 150 ahorcamientos, y que en otros 125 el propio Beran había sido el estrangulador, como parte de las continuas actividades delictivas que perpetraban sus seguidores. Ahora les contaré cómo fue prisionero y su muerte. Cuando estos grupos mafiosos que adoraban a Cali, que cometían asesinatos casi impunes porque eran los auténticos magos del escondite, las autoridades, sobre todo inglesas, tuvieron que hacer frente a un problema que podría poner en peligro su comercio en otros países, ya que los Tuk tenían predilección por asesinar a extranjeros y comerciantes de la ruta de la seda. Las autoridades británicas mandaron al teniente Sir William Henry Schliemann, que se centró en desarticular a los Tuk por todo el país. En 1935 atrapó a Sweet Amir Ali, que le sirvió para encontrar el apoyo del rey cuando le mostró la fosa de 100 cadáveres, gente asesinada por los Tuk. Una vez tuvo el visto bueno de las autoridades, Henry Schliemann se convirtió en el comisario de la compañía británica en las Indias Orientales y consiguió a encarcelar y condenar a la horca a más de 1.400 Tuk, demostrando sus atrocidades. Pero el gran golpe contra la secta de los estranguladores lo hizo al atrapar a Tuk Birkham. Esta detención solo fue posible gracias a una serie de informadores que situaron en muchos crímenes a Birkham, que fue recluido en una prisión creada para los Tuk en Yabalpur. Tras su detención, Tuk Birkham confesó los más de 930 asesinatos por estrangulación en los que había participado junto a sus Tuk y fue condenado a la horca en 1840, siendo el último gran líder de esta sociedad secreta adoradores de Cali. Tuk Birkham nació en 1765 en la India. Su fallecimiento en 1840 en Yabalpur, India. Causa de muerte ahorcamiento. Sus cargos, asesinato y asesinato en serio. Esto fue el Búnker del Recuerde. Suscríbase, suscríbase. Suscríbase, suscríbase. Davkat Unite. Gracias por ver el video.